Desde su inauguración en 1928, el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada fue un lugar asociado con la formación y el ascenso social. Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, un sector de sus instalaciones comenzó a utilizarse como centro de detención y tortura. En 1985, durante los juicios a los comandantes de la última dictadura, condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al Almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al Brigadier General Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, condenando al Teniente General Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorios legales, artículo 12 del Código Penal... Testimonios de los sobrevivientes comenzaron a revelar la verdad sobre lo que sucedió en el interior de la ESMA. El centro clandestino que operaba desde la ESMA tenía una doble función. En su interior se detenía y se torturaba a los secuestrados, al mismo tiempo que se trazaba un programa de gobierno paralelo al de la Junta Militar. Un plan secreto, puesto al servicio de las ambiciones políticas del comandante en jefe de la Armada, el Almirante Emilio Eduardo Macera. Había sido designado comandante de la Armada por el mismo Perón, que buscaba poner fin a su histórica enemistad con los marinos. Al mismo tiempo que decía colaborar con el gobierno justicialista, participaba activamente en los preparativos del golpe. Los 600 centros clandestinos de detención que funcionaban en el país, pero dentro de sus instalaciones, los secuestros y las torturas se llevaban a cabo con una frecuencia y un nivel de violencia mucho mayor. El ingreso de los detenidos se hacía a plena luz del día, por la entrada de Avenida del Libertador, una de las calles más transitadas de Buenos Aires. ¡Gracias!